Estoy segura de que tengo micrófonos vincha por acá. Ahí voy. Esto sí que no lo puedo creer. Vos, reunida con todos. Con Maya, con Manuel. De novia con Franco. Todo un cambio, ¿no? ¿Estoy delirando? ¿Me golpeé la cabeza? ¿Estoy inconsciente? Yo creo que estás más consciente que nunca. Soy yo. Soy Luz. Tu aliada invisible. Y vengo a decirte que me voy. Justo que me acostumbré a vos. ¿Te vas? Solo me voy cuando no me necesitan. Me volviste loca. Pero gracias. Por ayudarme. Y por escribir ese tema hermoso. Al principio odiaba tu voz. Odiaba lo que me decías. Al final... Ya esperaba escucharte. Escuchate a vos, Azul. Nunca dejes de escucharte y confías. ¿En quién? Es la vida. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿te vas así de la nada? Antes voy a necesitarte una vez más. Me quiero despedir de todos. Y yo también quería darte las gracias. Gracias a vos pude manifestarme. Pude ser visible. La única forma de volver visible lo invisible es a través de los vínculos. A través de una pareja. De un amigo. O a través de un padre. O de un hijo. Es que podemos ver el rostro del amor. O a través de un hijo. 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 ¡Gracias!